Estamos aquí, oye, que estamos aquí Mérame, estamos aquí Desde hace rato, cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronado con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia Gozanova, tango o vallenato A los calabó y bambú Bien frontu, con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú Tupac, se llama Tupac Por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA, papá Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá Hay que ser bien bruto, bien hueco Es como decir que África Es solo Marruecos Estos canallas Se les olvidó que el calendario que usan Se lo inventaron los mayas Con la Valdivia precolombina Desde hace tiempo, ah Este continente camina Pero ni con toda la marina Pueden sacar de la vitrina La peste campesina Esto va pa'l capataz de la empresa El machete no es solo pa' cortar caña También es pa' cortar cabeza Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes Si quieres mi machete, te muerdes Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes Si quieres mi machete, te muerdes Si quieres mi machete, te muerdes Si quieres mi machete, te muerdes Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto Las pandillas, las listas negras, los falsos positivos Los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos Todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron Las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra Los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga Los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles Cinco presidentes en once días Disparo a quemarropa por parte de la policía Más de cien años de tortura La novatroa cantando en plena dictadura Somos la sangre que sopla la presión atmosférica Gambino, mi hermano, esto sí es América Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes Si quieres mi machete, te mueres Aquí estamos, siempre estamos No nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes Si quieres mi machete, te mueres Si quieres mi machete, te mueres Si quieres mi machete, te mueres Si quieres mi machete de muerte De muerte, de muerte De muerte, de muerte